Se tiene que mantener en la sección al pato, miremos si el pato lo va a buscar o no, si va a salir, se le vino, se le vino, se le vino, ahí se va a abrir, se abre el pato, va a estar a la par, va a llegar a la par, llega a la par el pato, va a estar en una misma línea, frenaje, frenaje, el pato va por afuera, lo pudo, no pudo, no pudo, le cambia la trayectoria, le va a cambiar la trayectoria, le va a cambiar la trayectoria, se la cambia, 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 la cambió, 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 cambia la punta de nuevo el pato, el pato, el pato el pato, el pato, el pato y Ledesma que no le afloja y que va por afuera, si se queda ahí Ledesma puede quedarse, puede quedarse puede quedarse esa cosa, lo deja, lo deja lo deja, lo deja, lo deja, lo deja me quiero morir sensacional gracias muchachos por ser como son por regalarnos esto por ser una carrera tan brillante Ledesma y Silva